Justo a tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los cristianos católicos celebramos la dedicación de la Catedral de San Juan de Letrán. Escuchemos la palabra. De la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del saguán del templo manaba agua hacia Levante. El templo miraba a Levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que miraba a Levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la comarca levantina. Bajarán hasta la estepa. Desembocarán en el mar de las aguas salobres y los sanearán. Todos los seres vivos que huyan allí, donde desemboque la corriente, tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrares Jerusalén. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. De la carta del apóstol Pablo a los corintios. Hermanos, sois edificio de Dios, conforme al don que Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloque el cimiento, otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio de Juan en el capítulo 2. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de huellas, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y huellas, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signo nos muestras para orar así? Jesús contestó, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo que había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, mire cada uno cómo construye. Yo creo que no vamos a quedar con esa frase. Te lo digo, mira cómo estás construyendo. ¿Por qué el que siembra vientos recoge tempestades? ¿Por qué? Porque el que siembra tacañamente, tacañamente cosecha. ¿Por qué? Porque sólo se cosecha de lo sembrado. ¿Cómo estamos sembrando? ¿Cómo estamos construyendo vida? ¿Cómo estamos construyendo familia? ¿Cómo estamos construyendo, edificando hijos? ¿Cómo estamos construyendo? ¿Cómo estamos edificando empresa? Y todo exige, por supuesto, que el cimiento sea Jesucristo. Que la base sea Jesucristo. Si tienes a Jesús a la base de tu construcción, tu construcción va a resistir cualquier dificultad o adversidad natural o de orden humano. ¿Cómo estás construyendo? Porque el problema es que tú te quejas mucho de cómo te está yendo, pero nunca revisas cómo has estado construyendo. Tú y yo nos quejamos, ¿cómo nos está yendo? Venga, volvámonos serios. Devolvámonos un poco y veremos cómo comenzamos a construir. Y si no hemos construido bien, y si la base no ha sido Jesucristo, pues esta es la hora de volver a comenzar. ¿Cómo se construye país? ¿Cómo se construye ciudad? ¿Cómo se construye empresa? ¿Cómo se construye familia? ¿Cómo se construye la vida? Todo depende de cómo estemos construyendo. Y no olvides que la piedra angular es Jesucristo. ¿Para qué? Para que la construcción que hagas no se venga abajo fácilmente. Para que tu vida esté construida sobre la roca que es Cristo. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Urgulando un Hijo y en el Espíritu Santo. Gracias.